Hola, hola, gracias por visitar mi canal y estamos por aquí una vez más para despedirnos de lo que fue el módulo 1, pero no antes sin compartir con todos ustedes mis aprendizajes y los temas tratados durante este proceso. Este módulo de integración a la tecnología ha tenido gran incidencia en mi vida, tanto en lo personal como en lo laboral, ya que a través de este módulo pude conocer herramientas que han venido a simplificar mi vida. Me ha ayudado bastante en mi práctica pedagógica para poder realizar las actividades, ya que conocí una gama de herramientas con las cuales estoy trabajando de una forma muy efectiva implementando la tecnología. Me gustó bastante, ya que considero el módulo como una base también para lo que van a ser los demás módulos de la inducción. Gracias a este módulo pude conocer herramientas de Microsoft y herramientas de Google. Las herramientas de Microsoft, las cuales están instaladas de forma permanente en mi ordenador, algunas de las que más utilizamos fueron PowerPoint, Excel y por supuesto Word, que es mi aliada excelente para realizar mis planificaciones. También conocí las herramientas de Google con las cuales no había trabajado anteriormente, pero han sido de muy grandes aportes para mi vida. Puedo decir que estas herramientas de Google son parte del paquete de Google y lo bueno es que al necesitar internet para trabajar, la podemos utilizar desde cualquier ordenador en cualquier momento y puedo seguir actualizando el documento que ya anteriormente he estado trabajando desde casa. Esa es la facilidad. Algunas de las herramientas que utilizamos fueron Classroom, YouTube, Google Drive y la nueva herramienta que no conocía, YAM Board, nuestra pizarra digital. Es una facilidad y una pizarra muy interactiva, ya que permite que los niños puedan trabajar desde su casa. Podemos implementarla implementando computadoras, teléfonos y tablets. Entonces, los niños van a interactuar con la clase con su pizarra digital. Bien, del módulo en general puedo decir que me gustó bastante la dinámica de clase, ya que el maestro siempre explicaba de una forma de tutorial, paso por paso. Eso fue algo que facilitó mucho el proceso. Y por supuesto que las clases fueron muy dinámicas y nos permitieron interactuar con diversas actividades que podemos poner en práctica. Lo aprendí. Hoy concluimos con el módulo 1 y puedo decir que me quedo con la satisfacción de conocer herramientas y pautas para la buena implementación de las TIC en mis prácticas pedagógicas. Gracias.